Carlos Julio Solta se posiciona como alcalde electo de Villa del Rosario, ante la jueza del juzgado primero promiscuo municipal, luego de la certificación de la ejecutoría que lo acreditó oficialmente. En Villa del Rosario, siendo las 11 y 21 de la mañana, el despacho del juzgado primero promiscuo municipal, oralidad de Villa del Rosario, se constituye en audiencia integral para tomar posesión legal del cargo de alcalde, el doctor Carlos Julio Solta Hernández, identificado con cédula de ciudadanía 6.612.705, expedida en Ticoque, Boyacá, como alcalde municipal, el propiedad según orden emanada del Consejo de Estado a través de la sentencia de fecha 27 de enero del año 2022. En su parte resolutiva dice lo siguiente, primero, confirmar la sentencia del 3 de junio del año 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que anuló el acto, porque en el cual se dirigió al señor Eugenio Rangel Manriquez como alcalde de Villa del Rosario, y en su lugar declaró la elección de el doctor Carlos Julio Solta Hernández. Para ello, se agrega los siguientes documentos, como son formato único de hoja de vida, fotoscopia de la célula de ciudadanía, certificado de antecedentes de la Contraloría General de la Nación, certificado de antecedentes de la Contraloría General de la Nación, certificado judicial, certificado de aplicación a la salud, certificado de aplicación a la salud, nueva EPS, fotoscopia de la libreta militar, certificado de antecedentes contravencionales, declaración fundamentada de bienes y renta, declaración en el tracuicio, de carácter de embargo con concepto de alimento, ni proceder o ni asistencia a la libreta militar, constancia de ejecutoria de la sentencia del Consejo de Estado de Perila, por el Oficial Mayor del Tribunal Administrativo del Norte de San Andalá de Perla, 22 de marzo del año 2022, fotoscopia de la sentencia del Consejo de Estado. En consecuencia, la juez de primero en Provejo Municipal, por alargar de que haberlo salado en presencia del Secretario Autor, el juramento de la incoordinada por el artículo 94 de la ley 136 de 1994, y el artículo 134 del decreto 26 de 1994. Así. Un momento en que el juez Malvin Rodríguez, se acerca para entregarle la credencial al alcalde electo, Carlos Julio Socha. Doctor. Carlos Julio Socha Hernández, en su condición, o en mi condición de juez, primero Provejo Municipal, oralidad de Villa del Rosario, le pregunto lo siguiente. ¿Usted jura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas y los acuerdos? Sí juro ante Dios cumplir fielmente las ordenanzas y la ley de la Constitución, y los acuerdos para ejercer un programa de gobierno que Dios me ha mandado hacer por ese acuerdo. Gracias. 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 desde el municipio y el secretario y desde el despacho, María Comunería, Ojo. Felicita a todos a la doctora. El abogado Edgar Rojas, que fue la persona que lideró este proceso, felicita al alcalde, doctor Edgar. En el momento en que el alcalde Carlos Rojas firma el acta de posesión como alcalde del municipio de Villa Rosario, lo mismo que lo ratifica la juez Malvin Rodríguez, juez Ramírez, Sarmiento, Malvin Ramírez Sarmiento, como juez promiscuo municipal de Villa del Rosario.